¿Cómo va a existir como nación? Como nación. Hoy creo que se cumple 141 años de la muerte en Cerro Corá. De la gran figura que todos los paraguayos debemos de tenerlo como ejemplo de bravura, de patriotismo, Francisco Solano López. Luchó cinco años en defensa. Se marcó y de la audiencia aquel arma más poderoso que usaban los combatientes de la guerra contra la triple alianza era la lengua guaraní. Ah, ¿se comunicaban ellos en guaraní? Ellos, los combatientes, se comunicaban en guaraní y por lo menos despistaban a los enemigos. De tal manera que... Y si nosotros vamos a empezar a analizar objetivamente marcos y televidentes, la identidad nuestra es la identidad guaraní. Y una de las manifestaciones culturales más importantes que tenemos acá en Paraguay es nuestra dulce e inivalable lengua guaraní. Perfecto. Que mucho tiempo estuvo relegado, apartado, despreciado. Después, hasta que el 25 de agosto del año 1967, se le incluyó al guaraní dentro de la Constitución Nacional en su artículo quinto, en donde aparece como idioma nacional. Idioma nacional, idioma oficial también en el guaraní. Después, eso iba evolucionando, creciendo en cuanto a la apreciación de lo nuestro, en cuanto a la valoración, hasta que en la Constitución actual, en su artículo 140, se aparece la lengua guaraní y la lengua castellana como idiomas oficiales de la República del Paraguay. Ya, ya. ¿Cuál es la importancia del idioma guaraní en nuestro país, profesor? El idioma guaraní, por lo menos, es nuestra identidad, es la manifestación más grande que tenemos en nuestra paraguayidad, en nuestra cultura. El 87% de nuestra población paraguaya se comunican en la lengua guaraní. Claro. El guaraní guaraní o guaraní yopará, pero se usa el idioma guaraní. Ahora, ¿cuál es la importancia que se le da al idioma guaraní? Hablo desde mismo las autoridades, como también el pueblo, ustedes como propulsores, como trabajadores, como defensores de nuestra lengua guaraní, ¿se sienten bien con la importancia que se le da al idioma guaraní en nuestro país o no, profesor? Tanto no, pero hay una realidad lingüística que los entendidos llaman digloxia. Hay una lengua dominante, ¿cuál es el idioma castellano? Castellano, sí. Y el dominado siempre fue el guaraní. Pero de ahí viene de que al castellano le llamamos carayñe, tenía que ser al revés. Pues nosotros, acá en Paraguay, nosotros somos los caray, nosotros somos los dueños. Y por lo menos hay un grupo de lingüistas y un grupo de paraguayos quienes realmente apreciamos, valoramos nuestra identidad paraguaya y promovemos la enseñanza de la lengua guaraní. Lo importante e interesante es que no perdamos de vista de que la reforma educativa que entró en vigencia en el año 1994 es un sistema bilingüe. Ya que usted me preguntó por lo menos cuál es la situación real, lo que pasa es que una de las leyes del aprendizaje es la predisposición. El estar predispuesto el hombre, el sujeto. Estar predispuesto el hombre a aprender. ¿Y qué es lo que nos pasó? Nosotros los profesores, la mayoría, tal vez, no hemos tenido ese amor necesario para transmitir y también el entorno, la sociedad, la realidad sociolingüística, digamos, no estaba preparado como para captar cómo es. Y entonces, esa es nuestra realidad. Y ahora está sucediendo algo muy interesante a nivel nacional. ¿Qué es, profesor? Lo que yo le decía de que en el 92 ambas lenguas, el castellano y el guaraní, son por lo menos idiomas oficiales. ¿Y es obligatorio su enseñanza en la escuela, en el colegio? Claro, es obligatorio. Antes estudiábamos inglés. Sí. ¿Castellano o inglés? Sí. ¿Y guaraní no estudiábamos? Antes no. Pero ahora, por lo menos, nadie quita mérito al inglés. Ni tampoco nosotros, los guaraníólogos, quitamos méritos al castellano y al inglés. Pero lo que queremos nosotros es que demostremos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, ese amor a lo nuestro. ¿Y cómo se va a lograr o cómo se logra eso, profesor? Y yo digo de que vamos a lograr esto debido a un proceso. Ahora, por lo menos, se promulgó. ¿La ley de lenguas? La ley de lenguas, que es la ley 4251. ¿Qué significa la ley de lenguas, profesor? La ley de lenguas significa que se llega a arreglar, se llega a reglamentar el artículo 140 de la Constitución Nacional. Ahora, Marcos y Teleaudiencia, lo que vamos a tener como una realidad es que ya vamos a poder contar también nosotros con una academia de lengua. Ah, ya, ya. Y va a haber, por lo menos, departamento de planificación lingüística, va a haber departamento de la academia de lengua. Todo un departamento, en postre, reivindicar realmente esta identidad nuestra. Con esta ley de lengua, profesor, ¿se puede decir que el guaraní va a ocupar un sitial preponderante en nuestro país, ahora sí, con esta ley de lengua o no? Y tiene que ser, Marcos, ¿por qué? Porque estamos en un estado de derecho. Ya. ¿Y qué se entiende de eso? Que las leyes están para ser cumplidas y no para ser discutidas. Aparece por lo menos que los documentos de identidades... Tienen que estar en castellano o guaraní. En castellano o guaraní. Los funcionarios públicos. Pero uno dice, ¿y guaraní para quién? Y no, y para promocionar el guaraní. Y para nosotros mismos, nosotros conformamos una... Porque los datos de la cédula están en castellano e inglés. Sí. Porque es internacional el inglés, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora guaraní, ¿quién va a leer guaraní en otra parte del mundo? De lo que lea por lo menos en castellano. Sí. Nosotros tenemos que hacernos sentir... Sí. ...que tenemos una cultura diferente. No tener siempre esa cultura de dependencia. No de imitar, por lo menos. Ese es el criterio y el enfoque que tienen por lo menos los lingüistas. Y acá por lo menos esto se debió a... Estudios científicos, lingüísticos, de varios grandes exponentes de nuestra cultura. Ya. Sí. Y por lo menos sentido, tiene sentido lógico, sentido lingüístico y en todo. Y tal vez nosotros, en todos los estamentos, tenemos que comunicarnos, como lo está diciendo, el 87% de la población paraguaya se comunican en guaraní. Y entonces es preciso por lo menos comunicarnos en guaraní. Totalmente, totalmente. Facilitar a la gente, por sobre todo las cosas, inculcar. ¿Es fácil el guaraní, profesor? No. Lo que es difícil... No es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad, que es lo que estábamos hablando, no estamos predispuestos nosotros, muchas veces, de aceptar lo nuestro. Porque fíjese que hay, quiero que vienen y aprendan a hablar del guaraní. Por supuesto. Y el guaraní, por lo menos, ahora en esta circunstancia... ¿Por qué no es fácil, profesor? ¿Eh? ¿Por qué no es fácil el guaraní? No es ni un momento difícil. Depende, por lo menos, de los educandos que tienen que recepcionar. Si ellos están predispuestos a aprender, y depende también del docente que está, por lo menos, abriendo el espacio de aprendizaje. Usted tiene que hablar como un técnico, ¿verdad? ¿Qué diría, para la gente que nos está viendo, hablar del guaraní, es bueno, no es bueno, es difícil, no es difícil, profesor? ¿Técnicamente no es difícil? Técnicamente es difícil, en ese aspecto, teniendo en cuenta nuestra realidad social. Pero descontemos la predisposición o la no predisposición. Para usted, profesor... No, no, no es difícil. No es difícil, ¿eh? No. Si hay, Universidad Nacional de Itapurra, de Guajala, guaraní... Sí. A B.I. o Inserge, se va a poner más canacú, a Monbao, un ingenio de cuerda. Claro. Todo depende de mí para guiar, para facilitar el proceso de aprendizaje. Porque está la ley de lengua, usted dijo, estamos en un país de derecho, tenemos que cumplir, tenemos que estudiar, tenemos que enseñar, tenemos que hablar guaraní, las autoridades judiciales están obligadas ya en juicio oral y público a hacer en guaraní, por ejemplo. Por ejemplo, los documentos tienen que aparecer en guaraní, o sea que eso de predisposición tenemos que dejar de lado ya. Hay una ley que te voy a empezar a cumplir, te voy a empezar a hablar del guaraní, te voy a empezar a enseñar, te voy a empezar a estudiar... Hecho, eso está hecho, pero ya que estamos hablando de la enseñanza académica, estamos refiriéndonos, trasladándonos por lo menos a la cantidad de educandos a alumnos en una sala de clase. En ese caso, por lo menos vamos a atopetarnos, porque ya llegué a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. En ese caso, por lo menos vamos a atopetarnos, porque ya llegué a la gente, pero no hay una gente, pero ya se va a pensar. pero es como un guaraní, que es un guaraní. Y en ese sentido, no es un guaraní, pero no es un guaraní. Si vamos a exigir, por lo menos la perfección, ni en castellano vamos a hablar, pero en castellano muchas veces también está medio en el nivel del guaraní. Del guaraní no más, porque hablamos el yo para... pero es que la gente se acabe, en castellano, en castellano, en castellano, en castellano, y en castellano... ¿No? No, no. No, apenas los requisitos que no se acabe. No, apenas los requisitos que no se acabe. Y la gente se acabe, y la gente no se acabe, muy bien, dos cortes colores.